Vamos sí muchachos, con más de vidas, con más grandes éxitos Me dice que me quiere, con más me dice que me ama Que era la única que amé mi mujer, porque ella fue quien conquistó mi corazón Y así me ponga muchacha, pero en el mundo nunca te dejaré de amar si no Porque siempre serás la bonita, la que yo quiero ¡Chinita! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi chorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi chorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto te amo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi chorita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y eso! ¡Y también salió la contraria! ¡Rodalba! ¡Rodalba! Solo por el mundo rotaré, como un paladón no estaré Lejos de mi hogar sin que estaré, lejos de recuerdo como ayer Ya no quiero estar siempre en mi vida sufriendo Ya no quiero estar con el poder sufriendo Lejos de la muerte es para mí Será mejor Será mejor La gente de Alianza Lima Vamos, nene La gente de Alianza Lima, corazón Vamos, Jason, Dori Cuenta Mi vida, tú sabes que te quiero Te extraño cuando no estás conmigo Te quiero como nadie que te he ido Te invito solo para mí No me hagas más huir, mi amor No me hagas más llorar así Regresamos de pronto, por favor Ven, mi amor Siempre estoy pensando en mí Vivo solo para mí Mi cariño es grande, grande Para mí Para mí No me hagas más huir, mi amor No me hagas más llorar así Regresamos de pronto, por favor Ven, mi amor No me hagas más llorar así No me hagas más llorar así Ay, amor, te necesito Porque no te vives a mi lado Tantos días, tantas noches Hemos pasado, ahí no puedo Colgurarlos Tantos días, tantas noches Hemos pasado, ahí no puedo Colgurarlos Y eso Ay, amor, te necesito Porque no te vives a mi lado Tantos días, tantas noches Hemos pasado, ahí no puedo Colgurarlos Tantos días, tantas noches Hemos pasado, ahí no puedo Colgurarlos Ay, mi soberano Ya no quiero sufrir más Por ella Estoy sufriendo Ay, mi soberano Ya no quiero sufrir más Por ella Estoy sufriendo Juega, amigo Juega, zaroso Baila, baila Busa, busa Baila, baila Y es muy tarde ya De lamentaciones No me vuelves más, amor Ya no te quiero Si una vez te amé Si una vez te amé Ya está olvidado Y ahora te de nuevo amor Tú eres sincero Se acabó el amor de ayer Todo, todo terminó Cada tiempo es un camino Adiós, amor Se acabó el amor de ayer Todo, todo, todo terminó Cada tiempo es un camino Adiós, amor Se acabó el amor de ayer Todo, todo terminó Cada tiempo es un camino Adiós, amor Si una vez te amé Todo, todo, todo terminó Cada tiempo es un camino Adiós, adiós Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor